Que el manejo de estos temas no puede caer en los rutinarios de otras comisiones en donde tenemos expedientes que pasan años aquí y se envejecen, se añejan, digamos, porque no hay acuerdo y ahí pasan dos, tres años y más. Ahora los diputados están proponiendo hacer un foro para discutir las 14 propuestas que tienen y escuchar a todos los interesados.